Adelantado su horario, irruge ya en las fachadas el neón de esta jungla. Son las seis de una tarde oscura como boca de hombre, masticando el pan sin miga de estar solo. Ni siquiera las barras me seducen. Los peatones a miles y sin rostro, ahorcados en bufandas y en pasos que son ruedas a la velocidad del miedo, y citas que no existen. Solo saben que corren hacia las fauces abiertas de los metros, los portales, los taxis, o las puertas movedizas del autobús que traga estos cuerpos de arena y sus relojes. Las muñecas miradas cada rato, la nana de reproches que se entona, mientras se cierran los puños para llegar a tiempo a ese sitio donde solo les espera su espera. Corren, como el agua y los papeles, hacia la alcantarilla. Colillas con carmín y billetes tirados sin saber si es Capicú a la hora por venir. Son y van a ser las siete menos todos los braseros del mundo. Las siete menos cuarto de estar en que habitarse, y brazos como almohadas donde apoyar la vista. Corren, asustados por algo que no entienden, y está escrito en el mismo idioma de sus días. Una ciudad que a veces se vuelve contra todos los que cobran su subsidio de sombras, sin darle más a cambio que este salir huyendo. Corren, se precipitan, sin pensarlo dos veces, ni apuntar un segundo la mina de su lápiz de labios, a quien pueda esconder en los bolsillos las letras que faltaban para llenar el puzle. Huyen, no saben que los ojos son el rímel del tiempo que transcurre desde hace tanto tedio que el calendario no acierta a recordar qué fecha. Corren, como alma que lleva el diario hacia un infierno de prisas y destinos que son apenas unos metros cuadrados de estar solos entre cuatro paredes. Corren, huyendo de la herida que hace pensar la máscara que cambia y que ahora se ocultan los cuchillos del frío que suben de princesa, afilando los grises pantalones que avanzan y cortan con sus pasos esta tarde de invierno en la Gran Vida. Gracias. Gracias.